Dentro de las actividades adelantadas por el Brigadier General Miguel Ángel Bojacá, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, en aplicación al método y herramienta denominado Comando Situacional, que consiste en el traslado del comandante y su equipo de trabajo a un sector afectado, en este caso el Distrito de Agua Blanca, con el fin de intervenir en la ocurrencia de los delitos de impacto, es así como las unidades especializadas de policía obtuvieron los siguientes resultados. 17 capturas en flagrancia por diferentes delitos, 11 capturados solicitados, un vehículo solicitado, 13 armas de fuego incautadas, 65 armas blancas, 50 gramos de bazuco, 61 gramos de marihuana, 234 motos inmovilizadas y 7 máquinas de juego decomisadas por documentación. Cabe destacar que el comandante de la Policía Metropolitana de Cali continuará efectuando labores como esta, es decir, despachando desde sitios neurálgicos de la ciudad.